No, está grabando. Aquí tenemos a las compañeras de cocina. Se llama Laura, Bixi, Mía, Juani, Dani, El Javi, El Sergio, El Samu, La Mar va para allá. Y yo soy Ben. Estamos aquí... ¡Cántame por Dios! ¿Por qué? ¡Cántame! ¡Cántame! ¡Me dijiste, cántame! ¡Chao! ¡Dale el trampa y la cámara! Aquí tenemos el 4 de las especias. ¡Wiki!